Hola sobrino, estamos acá en camino hacia Benevento, estamos viajando, bueno allá de Nápoles prácticamente hemos dejado todo lo que es atrás, varios pueblos, varios pueblos, estamos solos, mira, en este acá es uno de los últimos viajes que estamos haciendo, estamos a 50 minutos, acá mira, vale, Frazo, Duden, Tamorosi, Mel, TLC Cerreto, al final está Benevento, Benevento, dale, vamos que estamos ahí yendo hacia Benevento, mamita linda, ay, 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 bueno sobrino, vamos a ver si es que la padula nos recibe, si aunque sea nos pasa la voz, o si nos tira arroz, mira cómo es esto acá, estamos en este pueblo, ¿cómo se llama? Vale de Madal, vale de Madal se llama el pueblo, vale de Madal, bueno, vale de Madal, estamos en un tren, este es el tren, mira, y para allá está la cama, a ver, ahí está para que conozca cómo es esto de acá, ¿ves? Estamos yendo por un pueblito, unos pueblitos llegando a Benevento, que es un pueblito, Benevento, es un pueblito, ¿eh? Dale, cuando lleguemos para allá subimos más videos, sobrino, ya lo sabes, ¿ah? Chuntala ya la mejor casa de apuestas del Perú, hacha y machete, el día de hoy, vamos a ver, este, cómo nos va en Benevento, Gareca también debe estar por aquí cerca, hermano, por aquí cerca debe estar Gareca, y vamos a ver si es que la padula nos da una, un saludo al menos, un saludo, estamos con la camiseta de Perú a, mira tú, camiseta de Perú, este, caminando, con el trencito, rumbo a Benevento, dale, fiera, mira, es, ahí está, 92 kilómetros, no, ah no, es ese, a qué kilometraje está yendo, estamos viajando al Noviembre, faltan pasar por cuatro, uno, dos, tres, unos cinco o seis pueblos más todavía, bueno sobrino, nos vemos, estén dejando su like, chao.